Recuperó su libertad el hombre que arrolló a una oficial de tránsito durante un filtro de seguridad. Mi compañero Roel nos tiene los detalles. Por considerar que no son graves las lesiones causadas a un elemento de tránsito de Monterrey, el Ministerio Público dejó en libertad al conductor que la atropelló el miércoles pasado alrededor de las 11 de la noche en un filtro de seguridad. Fue un vocero de la Procuraduría Estatal quien dio a conocer que Juan Carlos Moreno, de 22 años de edad, fue liberado luego de haber sido entrevistado, ya que de acuerdo a la legislación actual del nuevo sistema penal acusatorio, no procede la prisión preventiva para lesiones leves por accidente. Sin embargo, explicaron que la investigación por el atropello se mantendrá abierta para recabar las pruebas y ser levantadas a un juicio o poder cerrarse si se llega a un acuerdo entre ambas partes involucradas en el percance. En un principio se informó que la oficial Cristina Rodríguez Herrera, de 48 años de edad, resultó con fracturas. Sin embargo, el dictamen médico informó que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida y tendrían un periodo de recuperación de 15 días. Los hechos se registraron en el filtro especial de seguridad ubicado en la avenida Churubusco, entre vía Atampico y Ruiz Cortines, en el fraccionamiento Santa Fe, donde el responsable argumentó que la arrolló al no verla por tener una deficiencia visual. Roel Oyerbide Estapia, Noticieros Televisa.